El Gobierno Nacional ya reglamentó el nuevo impuesto a las ganancias que vuelve otra vez a escena y es el que destaca que aquellos trabajadores que ganan hasta 1.800.000 pesos y los casados con dos hijos hasta 2 millones y medio tendrán que pagar ganancias. Hay aproximadamente un millón de trabajadores que hasta ahora estaban exentos de ese pago de ganancias y van a comenzar a pagarlo en alícuotas que van de entre el 5 y el 35%. Los nuevos valores que van a tener que pagar estos trabajadores arrancan en los 3.000 pesos mensuales hasta los 60.000 pesos y 100.000 pesos aquellos que ganan más de 2 millones y medio de pesos.